La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Hortensia Noroña, recibió por parte del gobernador Enrique Alfaro una iniciativa para que el presupuesto que se destine al Poder Judicial no sea tema de discusión y quede establecido en la Constitución de Jalisco. Se plantea que sea el 2% del presupuesto del Estado el que se destine al Poder Judicial, específicamente el 1.5% irá para su presupuesto ordinario y el 0.5% para presentar proyectos que quedarán etiquetados dentro del presupuesto estatal de cada año. El titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco está presentando una iniciativa para su estudio y en su caso aprobación concerniente a un tema presupuestario del Poder Judicial. Lo recibimos en carácter de presidencia de la mesa directiva, se le dará trámite, se pasará a estudio y estoy segura que pronto estaremos en posibilidad de la discusión y en su caso de la dictaminación, sabiendo que es importante el fortalecimiento de los tres poderes para que el Estado de Jalisco siga por el camino del crecimiento y de la estabilidad y de salvaguardar el Estado de Derecho. El gobernador Enrique Alfaro señaló que son 200 años de no atender un reclamo justo y no destinar los recursos necesarios para cumplir con los compromisos, con su función y superar los rezagos. El poder darle al Poder Judicial un presupuesto constitucional que garantice no solo su autonomía, sino la posibilidad de cumplir con los compromisos que este poder tiene institucionalmente. Nos da mucho gusto que esta iniciativa se haya trabajado de manera coordinada, la hemos platicado también con las distintas fuerzas políticas. Es un tema en el que creo que coincidimos, que busca también terminar con esta idea del sometimiento de un poder público a otro poder público. Queremos que el tema del presupuesto no vuelva a ser materia de discusión, que es un asunto que quede establecido en nuestra Constitución y se ha tomado la decisión de que este porcentaje de que el presupuesto constitucional quede garantizado a través de una definición porcentual del presupuesto del Estado de Jalisco. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, destacó que los tres poderes han caminado en consenso, con diferencias, pero siempre buscando coincidir para trabajar de manera positiva. Pasaron 339 periodos de gobernadores, 164 gobernadores en la historia. En toda esa historia han pasado seis dictámenes, cinco. Este es el sexto de diputados que en el camino quedaron despiertos, ninguno firmado por un gobernador, evidentemente. Dice un proverbio africano que si quieres llegar rápido camina solo, pero si quieres llegar lejos camina acompañado. Los tres poderes hemos caminado en consenso, en diálogo, sí con diferencias, pero encontrando las coincidencias entre todas las diferencias que tenemos y hemos caminado y avanzamos. Y efectivamente ponemos un ejemplo a nivel nacional, siendo el sexto Estado con un presupuesto constitucional, si es que se logra con la voluntad, la suma de voluntades de las diputadas y los diputados y de las diferentes fracciones que conforman esta legislatura. En caso de que esta reforma se apruebe, Jalisco estará a la vanguardia en este tema, siendo el sexto Estado que destinaría un presupuesto constitucional, junto con los estados de Yucatán, Tamaulipas, Estado de México, Morelos y Veracruz. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez. Esta mañana en el Congreso del Estado se realizó una rueda de prensa por parte de los diputados Mara Robles y Enrique Velásquez del Grupo Parlamentario de Agamos, en la cual hicieron un llamado urgente para que en el Pleno del Congreso del Estado se apruebe la iniciativa para reformar la Ley de Salud, con el objetivo de agilizar la donación de órganos a personas con diversos padecimientos. A mí me parece que es muy importante hablar de que esta iniciativa que no se nos ocurre nosotros, que agarramos una política pública que funcione en otros países y nada más quitar los prejuicios y los tabús y poder aplicarla aquí y entonces dar resultados. El diputado expuso que han pasado más de cuatro años desde que presentó la propuesta legislativa y todavía no se aprueba. Les acompañaron el Dr. Víctor Martínez Mejía, nefrólogo especialista en trasplantes, Milina Abeja, presidenta honoraria de Donación de Milagros y paciente trasplantada, Laura del Rocío Cázares, paciente renal trasplantada en lista de espera, Luis Eduardo Torres, paciente renal trasplantado en lista de espera. Y Katherine Tobar, quien después de seis años de espera y que actualmente ocupa el primer lugar en la lista infantil y juvenil, por su edad podría pasar a la lista de adultos en el lugar 4.000 o más. Informativo Parlamento, Ischel Vázquez. En sesión de pleno, el diputado Eduardo Rón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hizo un exhorto para que las autoridades hacendarias, en el próximo presupuesto 2024, aumenten recursos para la adquisición de la leche nacional, para que con esto aumente el volumen de compra y de precio. Pero también aquí, en esta tribuna, tenemos que decir las cosas que se han hecho bien. Y la verdad es que en los últimos meses, Liconza Jalisco ha sido muy amable, muy considerada con los productores de leche, que ha aumentado el volumen de compra en un 6%, de estar comprando el 7%, Liconza actualmente compra el 12%, quitándole presión al mercado, obviamente con la idea de mejorar el precio. Y aquí hago un reconocimiento del gerente regional de Liconza, Rubén Ramiro, del nuevo director de Senegal Mex, el licenciado Manuel Cota, y del director de Liconza, Antonio Talamantes. Y vuelvo a repetirlo, siempre defenderé la causa, pero cuando hay algo bueno, también hay que levantar la mano, porque yo no creo en un México de negros y blancos, también hay grises. Se busca también que ya no se compre leche en polvo importada, y que se le dé preferencia a la compra de leche fluida de todos los productores de México. Se pide a los titulares de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Salud, para que considere tanto los bajos precios que perciben los productores lecheros nacionales, como la tendencia a la baja del consumo de lácteos en nuestro país, y que conjuntamente se instrumenten campañas de promoción, publicitarias y de socialización, para promover el consumo de leche del país, buscando favorecer tanto la salud de la población, la situación económica del sector productor de leche nacional, las economías locales y un mejor desarrollo social integral. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez